Tengo que ir a hacer algo, Morphle. Pero es un secreto, así que no puedes venir. ¡Morphle va también! No, Morphle. No está permitido. Adiós, Morphle. ¡Mila! ¡Mila! ¿Qué pasa, Morphle? ¡Ah! ¿Sabes, papá? ¿Dónde está Mila? No, lo siento, Morphle. ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morphle? Está Mila aquí. No, lo siento. No la he visto hoy. ¿Está Mila aquí? ¿Qué? No. Mila no está aquí. ¿Está Mila no es zoológico? No, Morphle. No está aquí. ¿No está Mila aquí? No, Morphle. ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? Morphle llorando. No en mi ciudad. Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has buscado en el patio trasero. Sorpresa, 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 sorpresa. ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo. ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme. Pero tú debes hacerlo de nueve a siete. ¡Es hora de luchar contra el crimen! Justo después de que te la ves los dientes. ¡Feliz cumpleaños, Morphle!